La sexta ocasión en donde nuestro municipio se ve beneficiado con este programa del empleo temporal, es la sexta ocasión. Yo quiero agradecerlo y agradecerlo a nuestro gobernador, al ingeniero Egidio Torrecantú, por esa mano amiga, por estar apoyándonos en esta sexta ocasión aquí. No hay gastos de operación en este programa, más sin embargo, también nosotros como municipio tenemos que entrarle, tenemos que coadyuvar, tenemos que sumar esfuerzos, tenemos que hacer sinergia. Y el propósito es que esta sexta ocasión sea más eficiente el trabajo del programa Protege. Y estábamos platicando, tanto el profesor Fabián como Julio Peña, Cede Sol, ¿Cómo hacerlo más eficiente? Y la mejor manera fue la siguiente. Primero, hacer un grupo mecanizado de empleo temporal para que de una manera más rápida, de una manera más segura, de una manera más eficiente, de una manera mejor, logremos cortar la hierba. Esto es a través de este equipo que ustedes ven aquí, que son las famosas guiras, que no es otra cosa más que las desbrozadoras. ...familias que estarán beneficiadas con su trabajo. Diariamente estarán ganando 120 pesos. Esto en una semana, que va a ser de lunes a viernes, representa 600 pesos, y al cabo de una semana habrá una derrama de 150 mil pesos. Esto dura hasta el 5 de octubre, que son ocho semanas. En este término, todo el programa representa 1 millón 200 mil pesos del apoyo que está el gobernador haciendo y dejando aquí en el Mante. Entregamos un fuerte aplauso a este momento, en que se lleva atado de entrega de este equipamiento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.